¡Aaar! ¿Qué pasa, piratas? Muy buenas y bienvenidos a otro episodio de Minecraft Story Mode. Es la segunda parte del episodio 5 del juego, así que vamos a continuar. Me di cuenta que en el episodio anterior se me escuchaba un poquito bajo a mí y un poquito alto al juego, así que lo modifiqué. Espero que se escuche bien, no sé, ahora capaz que se escucha muy bajo el juego y muy alto a mí, o está bien, no sé. Espero que esté bien, así que nada, continuemos en el episodio anterior. Encontramos el Flint and Steel y nos dijo a Ivor que tenía algo de importante. Ok, volvimos acá. Ok, fuimos nosotros, nada más. Para mí hay chispa entre Lucas y los dos. Ok. Vamos entonces. Es verdad. En realidad ya pasamos por acá. Ajá, sí, muy excitado. Acá, bien, ok. Lo encontré. Me parece que no. Vamos. Vamos a subir. Porque habla como Olga. Mezita. Ok. O capaz que el portal, no sé, en el tema de las miniaturas se veía un portal. Ajá, exactamente un portal. O vamos al cielo. Yo leí en un foro que en este episodio íbamos al cielo. Pero, no sé. Buenas noches. Era un ocelote ahí. Ah, bueno. Era un cosito así y le salió. Aguantá. Ok. Ok. Entonces. Como que ya está. Una pleasure plate. Ok. Es a virar. Dale, regreso. Dale, metelo. Eso parece promisorio. ¡Jesse! ¿Qué ves? A ver. ¿Es algún tipo de portal? Sí, es un portal. Es justo como lo imaginé. ¡Es espectacular! Es un portal weird looking portal. ¿Has visto algo así antes? No. Los viejos experimentaron con portales, pero... Esto es diferente de cualquier cosa que he visto. Estaría bueno que tenías que craftear tu propio portal y te puede llevar a otra dimensión como secreta en Minecraft. No va a poder ser secreto porque seguramente... Todos van a decir... Tutorial de cómo hacer un portal. Pero... Pero eso. Está entretenido, digamos. Sería curioso. No. El Gareth. El puto. El... No sé cómo chuta se llama. Cágalo, piña. Hay de nece. You'll regret... Dale. Te vamos a cagar a piña. Sí. Yeah. Callate vos, Gil. Sí, las pelotas. Dale. Buena, Luca. Mirá, Luca. Un genio. ¿Qué clear me? Sí, dale. Sacá la espada. Y el ibor que saca. Dale, cagá la piña, boludo. El Aiden este... Un pajero, el Aiden este. Recagás a piñas en dos segundos. Hacés así, dale. Metele. No, ¿qué hacés? ¿Qué les go? Y encima frame drop acá. No, dale. La concha de la lora. Dale, vamos. Ajá, ¿y Axel? Ok, vamos. Ok, vamos, vamos, vamos. Pero dale, apurate, pedazo de puta. Si él se fue, yo también. Poso, ok. Se me desbloqueó un logro. Uy, 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 uy. Holy shit. Skyblock, ¿qué es esto? Al ibor. Ok, esto es lo que se veía en la miniatura, digamos. Pero si es... Pueden estar en otra isla. Sip. Seguro sabía. Pero, ¿dónde estamos? Un skyblock acá, nos ponemos. Ah, la mierda. No sé, un templo ahí gigante. Exactamente, ahí debe estar Aiden ese. ¿Qué trajeron? Exactamente, también. Sí, eso definitivamente va a ser un problema. No puedo creer esto. ¿Qué trajeron? ¿Qué trajeron? Y luego no podemos ir a anywhere. Ok, chicos, tú sabes el drill. ¿Qué trajeron con ustedes? ¡Eso es mi negocio privado! ¡Eso es mi negocio privado! No, exactamente, trajeron una rueda. ¿Por qué? Porque estamos construyendo un brito. Y no tenemos todo lo que tenemos. No sé, parece que hay un largo camino. ¿Una selitra wings? Ahí. Bueno, eso sí. Eso sí puede ser. ¿En serio vamos a minar toda la isla? Bueno, ocho años después. Ay, mi risa de retrasado. No me da gracia. Ok, dale. ¿Por qué gastar bloques? Pero bueno, no sé. ¿Y el Ivor qué hace? ¿Qué hace el Ivor? ¿Qué hizo? ¿Para qué hizo Ivor recién? Está re loco. ¿Qué? Parece un aldeano. Tiene cabeza de aldeano. No nos mostraron aldeanos todavía en este juego. Pero bueno, este parece más o menos. Exactamente. Alente. Y él está. Eso no sé de dónde es, pero me parece que es un meme de algún lado. ¿Qué pasa? ¿Y no se puede construir y construyeron esto? ¿Qué es? ¿Columbia? Es Colombia, che. ¿Cómo llegaron hasta acá? A ver, Itzbiel. Es hermoso, lo voy a decir. Ah, claro. Esto lo hicieron con el creativo. Un policía ahí. No sé, si pones un bloque acá, te castra. Ahí está. Esto. Hay que buscar, ok. Le habla como si fuera de otro mundo. Acaba de hablar en uno en español, así que... Bueno, en inglés. Talk. A ver, vamos a hablar. Dale un poco de torta. Dale torta. Pero dale una... Bueno. Dale torta. ¿Le podemos dar torta? Gip... Cake. Hey, if you're hungry, you should try this. And if you say so... Holy... Ahí está. That's incredible. Ahí está, será por frontera. No. ¿Tienes... ¿Tienes más de eso? No. Eh, sorry, todo. Eso... Eso es ok. Puedo nunca ser feliz de nuevo hasta encontrar más de ese cake. Ok. Pues chao. No sé si fue una decisión. Un horno ahí, como... Resagrado. No entiendo nada. ¿Dónde mierda estamos? Acá, que... Ahí está, construyó y la está ahí recagando a puteadas. O sea, vamos a decirlo. Captain Reginald, at your service. Hey, so what are you guys up to? Ah, just supervising this citizen while she does is build. The founder finally approved my petition. Ah, la dejó. La dejó. Ah, ahí está. Ah. Some days I can't even fathom how she keeps it all straight. She's... Incredible. I'm a... I'm a fan. Jejeje. So, where the Eversource is. Yep. Right by the founder's sign. So she can protect us from it. That's why she gets to make the calls about what does or doesn't get built. Ok. Bueno, calmate. It's no easy feat to get all these oak blocks. Your petition was very well handled. Oh, gosh. That's nice of you. Man, that sounds like a tough way to live life. I suppose. I suppose... It's the way it's always been, though. Muy raros todos. Chao, me voy. Este... Tengo que ir por acá porque el pibe que se me comorfo la torta encima... Che, este está asustado. No sé qué le pasa. Que me dijo que por acá estaba lo de Milo. Milo, no sé quién. Chota. A ver, vamos a hablar. No puedo creer, ellos simplemente construyeron su camino justo a la ciudad. No, no he visto nada así. Uh, hello. Oh, my. Hello, Ken. ¿Podemos, uh, hacer algo para ti? Sí, eh... What's up with the... Talking about... I'm looking. Ah, exactamente. ¿Podemos acompañarme en la dirección del inn? They must be looking for Milo. Shh. Uh, I mean... No, no, no. We don't know any Milo. Miró para allá. Ok, miró para el costado. Así que debe estar el costado suyo. Miró para el costado, así que... Ok, vamos. Chao, gracias. Nos construyan más susta. Cualquiera, boludo. Para mí, Milo está por acá, a ver. Pero no me acuerdo dónde me dijo el otro. Fuck. ¿Por acá no debe estar? Ine. Acá está. Este tiene que ser el Milo. Acá está, Tok. Vamos a hablar. ¿Quién es este ruso? Trafican cosas. Ché, aflojale a los fasos. No estoy seguro de qué es el costado de donde te vienes, pero aquí, es considerado impolito de mirar. Hola, me siento que te preocupes. ¿Estás Milo? Sí. Sí, eso es mí. Un placer conocerte. No veo muchas nuevas llegas aquí en Sky City. Ahora, ¿qué puedo hacer para ti, amigo? Eh, darme droga. Eso. Me va a decir que le doy un poco de money, ¿no? Dale un poco de money. Decile que... Exactamente. Sí, y está en el palacio. Exactamente. Entonces están en el palacio. Vamos. Slime blocks. Re insultante el video. Usan mucho slime como insulto. Creo que habían dicho antes un insulto en el episodio pasado. Ay, mirá a Cleopatra. ¿Y Aiden? Uh, ahí también hay onda. La puta madre. Estos deben estar juntos o algo. La conquistó el Aiden este. Puta madre. I'm sorry to pull you from your duties, but something urgent has come to my attention. A crime has been committed. ¿A crime? Por favor, por favor, permanece calma. Antes de hoy, los outsiders construyeron una briga en nuestra ciudad de nuestra ciudad. Puta madre. Y el Aiden, ¿qué hace ahí alcahuete de mierda? ¿Y cómo llegaron Aiden y esos a la isla? ¿Qué? ¿Tienes los construyentes de la briga? ¿Tienes los construyentes de la briga? ¿Tienes los construyentes de la briga? No, no. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué te preguntarías eso? ¿Qué alcahuete de mierda, boludo? ¿Qué alcahuete de mierda, boludo? Bien, gracias. Help Ivor. ¡Corre! ¡No! ¡Andá con el Milo! ¡Puta madre! ¡No sabía qué hacer! ¡Déjame de mí, ese incendio! ¡Excuseme! ¡Excuseme! ¡Vámonos conmigo! ¿Y por qué dijo que él lo construyó mierda? Me tendría que haber ido con el Milo. Porque este seguramente lo hizo para distracción o algo así, seguro. No. ¡Pierre de ríe! ¡Nice de conocerte! ¡Hey, tú eres el fundador, ¿verdad? ¡Nice de conocerte, Jesse! ¡Me llamo Jesse! ¡So, lo he reunido! ¡Gracias! ¡Nos van a cagar a piñas o algo! ¿Por qué no corres un poco, viste? Como así, bueno, vivo a ti. No sé, yo haría eso. Está Jesús ahí atrás, no sé cómo. Ahí me golpeé. ¿Están hablando? No, me parecía que estaban hablando, susurrando de fondo, pero me pareció. Ok. Ajá. Ay, no, le van a dar el Eversource o algo así. Una parte o algo. ¡Qué puto, güey! Sí. Sí, Aiden es... Exactamente. Sí, sí. Sí, la Eversource me... me chupa un huevo. Pero Aiden puede conquistar el mundo o algo así. Ahora matala a esta puta. Pachate, Cleopatra. Perdón por el corte ahí, pero continuamos, ok. No, me voy a callar. Calladito. Calladito. No nos van a tirar igual. Bueno, estábamos en busca del Eversource. Este... Agua ahí. Un pequeño resumen. Ok. Vamos. Jesse and Accomplices. Uh-huh. You have committed acts of wanton and illegal building. Something specifically forbidden by our laws. Expléte yourself. A ver. This could still turn up, ok? Are you kidding? She does not... No sabía que era ilegal, o sea, acabo de venir de la... Uh-huh. Uh-huh. Ignorance won't get you any favors. Pero... Aiden told me all about you, Jesse. About how you're a tyrant back home. About how you and your order of the stone steal all the world's treasures for yourself. Es mentira, es mentira. About how you're here to steal the Eversource from my city. A terrible act of treason. Aiden. Aiden's a master manipulator. He'd say anything to get his hands to the Eversource. Much like you would seem to be doing right now. Es que en realidad nosotros sí nos queremos apoderar del Eversource en un... Sí, pero bueno, el Aiden es el malo, listo. Así de simple, o sea, sin explicación. Aiden es malo. No, supongo que vamos a esperar aquí, entonces. Bueno, a ver. ¿Calculo que me van a tirar? No, espero que no me tiren. ¿Me va a dar una charla... ...dramática? ¿Qué me viene a decir? Me voy a quedar callado. Precisamente. Como puedes ver, nada existe debajo de nosotros. Solo el void. Ajá. Está triste. Ah... Ya entiendo. Ya entendí por qué. Ahora entiendo. Se quedan sin materiales. Tiene sentido. Yo creo que eso me hace sentido. ¿Cómo podrías obtener algo nuevo aquí? Me aprecio que estás intentando entender nuestro mundo. Las personas actan como que yo quiero las cosas de esta manera. Alocando los recursos limitados. Riscando mi vida todos los días. Oh, pues. Si estabas ahí tirada. A ver. Claro, porque... Ajá. Estamos en otro mundo, en otra dimensión. Eso es por eso que hago lo que hago. Vamos a ayudarle. No necesitas hacerlo solo. Podemos ayudarte. Podemos trabajar juntos. Exactamente. Ser el líder de esta ciudad. Es un desastre. Pero no. Esta es mi ciudad. Estas son mis personas. Y es mi responsabilidad. ¿Podemos ayudarte, mi negra? ¿Cleopatra? ¿Qué? ¿Pero puedo caminar hasta allá? Y si me escapo, ¿dónde voy? ¿Me tiro? Reginald. No hicimos nada malo. Querida. Ah, Petra se quedó con el otro. Reginald, por favor, recuerda. Capaz que no tomé decisiones correctas. Oh, come on. I wanted to help you. No doy esto. I'm afraid. This is the way it has to be. Hija de puta. Sorry, outsiders. Founders orders. No changing your mind now. Ya voy a tomar venganza después. Founders order. Founders order. Ya va a saber. Founders orden. Ya. Te voy a dar. Hija de puta. Cleopatra. ¿Quién se cree esta? Bueno. Así que nada, piratas. Lo dejo por acá. Una pequeña noticia para todos. Estoy grabando esto cuatro meses después de que grabé el clip anterior. Sí, pasó tiempo. Pero vi todo el clip anterior y más o menos supe que comentar. Por eso estaba recordándome un poco. Así que nada, continuamos con esta serie. Vuelve a estar en el canal. Así que me despido. Los veo en la proa o en el siguiente video. Chao.